Mazatlán, Sinaloa, un hombre sin vida y dos lesionados, entre ellos un menor de edad, es el saldo de un ataque a balazos perpetrado esta tarde en la autopista Mazatlán-Durango, a 5 kilómetros antes de llegar a la sindicatura de Villa Unión. La familia fue auxiliada y trasladada a la clínica del Seguro Social de la Sindicatura, donde falleció el hombre, la camioneta en la que viajaba la familia. El debate la mujer y el niño fueron estabilizados y trasladados a un hospital de Mazatlán. En esta nota, ataque a balazos Mazatlán-Durango.